Vamos a una nota realizada por José Mayurí en el estadio, en las instalaciones de la Florida del Club Esporte y Cristal. Viene un partido de Cristal, viene el retorno de Yuliño, se viste de corto nuevamente la próxima semana. Vamos con la nota. Este año Cristal comienza con muy buenas libras, hay una enorme unidad. Yo estoy muy contento con el grupo que tenemos, el grupo de jugadores. Tenemos el apoyo en Hinchada, nuestros ídolos. Creo que en Cristal se respira un ambiente de positivismo, de compromiso y en consecuencia creemos que este año 2014 se presenta como un año con enormes oportunidades y que el grupo nuevamente campeone y que hagamos una muy buena copa de los estadounidenses. Las pretemporadas son un poco dramáticas porque exigen que no se den masía, ya que a través de la pretemporada se forma la base, el juego arma la base para el resto del año. Y eso es un constante análisis diario entre el equipo médico, el grupo técnico, las mismas consultas diarias con los jugadores, porque en medio de eso hay competencias. En este caso, Vélez y Nacional fueron los dos primeros partidos que hicimos. Nosotros, el 2 del 3 de enero, se tendrían que incorporar unos cuantos jugadores, como Balvin, Cláudio Tum, Álvarez 5 un poquito más tarde con un problema que tuvo, el mismo Balvin. Y recién pudimos armar un 11 contra 11 en estos partidos, donde hay que analizar bien que esas cargas no puedan afectar y generar una lesión. Así que, pero bueno, gracias a Dios, a excepción de Reboledo, el plantel está bien. El equipo seguramente va a seguir creciendo a posteriori a esa fecha, pero no tengo ninguna duda que va a ser un equipo muy competitivo y que se va a plantar para quedarse con los partidos y lograr el sueño de la base de grupos. La nueva camiseta celeste del club será presentada el día martes. Así que, invitamos a toda la hinchada que nos acompañe. Y como es tradición, en la noche de la raza celeste es una oportunidad para reforzar nuestra identidad, para reforzar la raza celeste. La presentación es un día martes, a las 7 de la noche. Hemos hecho un combo, la noche de la raza celeste y el primer partido, la Copa Libertadores contra Panarense, un combo 2x1, pesos asequibles para que la hinchada celeste llene el estadio el día martes. Vamos a tener un homenaje a nuestro ídolo violino, que se va a vestir de corto nuevamente, va a estar en el plantel profesional para jugar 11 minutos. Mi nombre es La Suerte, es el número 11. Y he comenzado con esa historia acá en Cristal. Al final yo comentaba con el profesor Amet y con el presidente y decía yo jugué en el Sport de Cristal 11 años con la camiseta número 11. Entonces nada más justo que yo juegue 11 minutos. Esta fue la nota de Sporting Cristal realizada en sus instalaciones. El partido viene la próxima semana. ¿Qué piensan compañeros? Bueno, que va a ser una cosa importante, Gino, para los hinchas del Sporting Cristal. En este reencuentro, en este inicio de 2014, con un nuevo entrenador, con algunas nuevas figuras y un compromiso de Cristal en Copa Libertadores. Es verdad, en la fase de IAVS. Pero ahí nomás se va a meter 250 mil dólares por derecho de televisación. Y si lo eliminan, le dan por eliminar los 50 mil dólares más. O sea, Cristal en este primer partido solo que va a jugar contra el equipo alatrítico paranaense tiene 300 mil dólares. Aparte de sponsoría, aparte de publicidad, aparte del público que vaya. La presentación de Sporting Cristal para el día martes es frente a la ML, el último campeón del fútbol ecuatoriano. Y aquí hay un homenaje a Yuliño que no se lo hicieron cuando estuvo cerca del retiro. Entonces es un poco el reconocimiento a un jugador. Que no se lo han hecho a Maestri, que no se lo han hecho a Jorge Soto. Que sí se lo hicieron a Palacios, por ejemplo. Pero este es un homenaje y va a jugar 11 minutos. Él siempre llevó la camiseta. Muy inteligente, Yuliño. Sí, muy carismático. Siempre se supo manejar con los medios de comunicación. Con los dirigentes, con los compañeros. Es uno de los jugadores más queridos en la afición. Creo que el jugador del hincha de alianza, de universitario, de cualquier otro equipo, le tiene respeto y consideración a Yuliño, que también vistió la camiseta nacional y que marcó diferencia, por lo menos en el ámbito local. No se hace anticuerpos Yuliño después con las demás hinchadas. Absolutamente. Incluso ha estado tomando parte de la farándula una vez retirado del fútbol. Un buen jugador que dejó huella en Sportivista. Es lo que tú apoyas, mis hermanos. Que los futbolistas se vayan a la farándula. Y eso está muy mal, Mora. O es fútbol o es farándula. Pero si se van a la farándula una vez que terminen su carrera, bienvenido. No se nos va a hacer más problema. Próxima farándula, Chiquito Flores. Parece que si va a ser contratado... Estás en contrato, estás en equipo. Parece que la contratación que va a tener Chiquito no va a ser con un equipo de fútbol, sino con un programa de espectáculo. A propósito de Sportivistal, hay una gran interrogante. Porque a todos nos ha quedado la duda si Sportivistal es sólido en defensa. La preocupación del año pasado se traslada esta temporada. Cristal no hizo un solo gol en Uruguay. Y en el último partido recibió tres tantos. A pesar de que tiene una defensa transformada, han regresado dos laterales de selección y un jugador que también fue considerado por Marcarián dentro del proceso delineatorio, como es Balvin. Pero a pesar de esos regresos, Sportivistal no se ha mostrado sólido en defensa. Por eso, Gino, creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Una cosa es la competencia internacional, con esas obligaciones de mantener un alto nivel, de fijarse en los detalles. Y otra cosa es nuestro campeonato local. Pero no descubre la pólvora, Rolly. Todos sabemos que hay diferencias ahí. No, no. Acá nadie es descubrido de pólvora. Ricardo, estamos hablando de fútbol. Pero esto... Estamos señalando las verdades. Se nota a las claras cuando hay un partido internacional, porque los marcadores, primeramente, que no son marcadores, después se espera que se sumen al ataque, tampoco lo hacen con prolijidad. Entonces, a nivel local, estoy de acuerdo contigo, Rolly, es una cosa y a nivel internacional se desnudan un montón de falencias. Entonces, ¿cuál es la tarea? Crecer. La pregunta es, ¿este Ameda podrá hacer crecer tácticamente, físicamente, técnicamente? ¿No tiene una vara mágica, Rolly? No, no se trata de vara, Mora. Eso de vara mágica pasó. O sea, el mago de Hostos pasó. El tema es trabajo, pero no cualquier trabajo chusco. O sea, un profesional con un buen equipo de técnicos que haga bien el trabajo. No lo puede lapidar. ¿Cuántos días de trabajo tiene Ameda? No le he lapidado. Estoy a la expectativa. Vamos a darle un poco de tiempo a Ameda. ¿Cuánto le damos? Dos, tres, cuatro fechas del campeonato, la Copa Libertadores, si no clasifica. La Copa Libertadores lo puede eliminar en una. En una. Claro, tendríamos que valorar entonces el torneo local. En el torneo local. Aunque uno quisiera que pase a la etapa de grupo. Por supuesto que sí. Vamos a darle dos, tres fechas a Ameda, porque algo se tiene que ver. En los dos, tres, al cuarto partido, algo se tiene que ver. Lo que sucede, Gino, es que aquí los propios dirigentes han puesto una valla muy alta. Han hablado de un estilo. Y en este momento yo estoy confundido. No sé cuál es el estilo de Ameda. En todo caso, el paso de los encuentros nos va a dar más o menos una pauta de lo que va a expresar futbolísticamente este equipo.